Señores, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Y Julieta está pendiente de todo, del aspecto técnico, de su look, de todo, de todo está pendiente. Señores, gracias, gracias por estar una vez más acá, sosteniendo el canal, soportando el canal y soportando sobre todo a la señora Lima. Sí, pues es una joyita. Recuerdo darle me gusta, compartir y por supuesto, si no has visto el reality, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para hacerte parte de nuestra comunidad? Esa comunidad maravillosa que está ayudando a Julieta a mantener todos sus productos intactos. Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de YouTube, es totalmente gratis. A ti no te cuesta nada y para nosotros es súper valioso. Así que suscríbete, suscríbete, suscríbete. Señores, un gran invitado la noche de hoy. Desde hace tiempo vengo siguiendo su trabajo, lo que está haciendo. Me parece un joven que realmente está llegando un mensaje de valor increíble. Maravilloso. Un pavo bello, como diría mi madre. Yo me siento como una señora ya mayor. Y aquí de entrada me dijo unas cuantas cosas que yo dije, Arturo, ¿qué está pasando con el tiempo? ¿Qué está pasando con el tiempo? Yo lo escuchaba, señor. Yo lo escuchaba como me llevaba. Mi mamá lo escuchaba. Sí, y yo iba botando piedra imaginándome un gordo chiquito de bigote, con café en la mano y cigarro, hablando de las noticias. Bueno, ya vamos a hablar con él. Con nosotros, Juan Pablosan. Hermano querido. ¿Cómo estás? Gracias por sacar un pedazo de tu tiempo y venir a nuestra cama. Sí, porque un pedazo de mi cuerpo no. Por un pedazo de tu tiempo. Ya estoy muy incompleto. Oye, la verdad no me está gustando ni tu risa ni tu humor. Le entiendo cuánto llevamos su humor negro porque todo eso que él dice yo lo pienso. Pero claro, yo lo digo y como la desgraciada. Él lo puede decir. Esa es la ventaja que tengo. Yo puedo decir todas esas cosas y bueno, nadie se ofende. ¿Siempre has tenido buen humor? ¿O antes eras medio Margetti? No, no. Siempre suelo burlarme de todo. De todo y de todo el mundo. Entonces, bueno, ahora me burlo mucho de mí y a la gente le gusta mucho. Entonces, bueno, aprovecho. Puedo ser yo un ratico en las redes sociales. Oye, ¿tú sabes qué? Eso es una excelente campaña. Mucha gente me ha criticado cuando hablan del tema del bullying y el bullying. Y yo le digo que el bullying... Tú no puedes cambiar el mundo. Tienes que empezar por ti. Por ejemplo, usted tiene un hijo gordito. Usted tiene dos opciones. O lo puede adelgazar o empodera a su gordito. ¿Cierto? Entonces, creo que... No, de verdad. Juan Pablo es una vida... Si su gordito está recibiendo coñazo, métalo en karate. Usted no vaya para el colegio a reclamar. Usted lo mete en karate y que el gordito se devuelva, que es la coñazo a todo el mundo. No, y lo dice una nena que estudió en liceo público. O sea, o me ponía llorando con tu nena o la estaba coñada. Es que es verdad. Si tú no te sientes bien con tu cuerpo, con tu apariencia física, cámbiala. Y si te sientes bien, bueno, ve por la vida defendiendo lo que a ti te gusta. Claro, lo que no hay es que promover el bullying tampoco. Pero nadie está hablando de promover el bullying. Pero bueno, Juan Pablo se mete con él mismo. Bueno, pero yo no estoy diciendo que... Oye, si alguien defiende el humor, eso yo me encanta el humor. Me encanta el sentido del humor del señor Juan Pablo. Ahora, una cosa es que yo diga, mira, vaya a molestar el gordito y otra cosa... Mira, para empezar por el inicio, que Erturo se puso serio y nos está dando lecciones de vida. No le hagamos caso. ¿En qué caso? Un señor de radio. Ya va. El señor de radio. Ya va. Es que a donde yo iba. Bueno, pregúnta. No, no, dale tú que te lo vas a hacer más bonito. No. No, yo le quería preguntar que si... Justamente, hablando del tema de bullying y del colegio y todo esto, en el colegio eras de chalequeador. Sí, sí. Entonces, lo que hiciste fue llevártelo a tu vida. Y tú sabes qué, ahora si yo chalequeaba antes a la gente, ahora me chalequeo yo mismo. Bueno, esto lo conté yo tuve una entrevista que hice llorar a un enfermero cuando yo estaba en la clínica, cuando me pasó lo de las amputaciones. Yo estaba cansado del tema de las vías, de que me ponían una vía por aquí. No, que ahora se trancó. Ahora vamos con el brazo, ahora vamos con el pecho. No, que ahora en el cuello. Entonces, yo un día ya estaba que mandaba todo al carrizo y le digo al señor, bueno, pero ya va, o sea, no me puedes dejar una misma vía dos, tres días, por favor. O sea, ya el dolorcito me tiene cansado. Me dice, no, te voy a explicar, lo que pasa es que las venas aguantan una cantidad de líquido y ya después empiezan a taparse. De hecho, hay personas que se la agarramos en los pies para ir cambiando. Yo le dije, ¿en qué pie me lo vas a agarrar a mí, en el derecho o en el izquierdo? Entonces, el señor se queda serio así, me mira y se sale a la habitación. Y mi mamá ve y dice, hizo solo así y sale. El señor afuera llorando. Y mi mamá le dice, señor, quédese tranquilo. No, no, señora, qué vergüenza. Yo tengo una hermanita que tiene también ciertas discapacidades. Yo jamás me metería con una persona así. Mi comentario no iba por ahí, de verdad, discúlpeme. Él no fue con mala intención. Y mi mamá, no, no, tranquilo, él es así, vuelve a entrar. Ese muchacho es tremenda rata. Y el señor salió, más nunca volvió y mandó una enfermera. ¡Ay, no! No tenía la fortaleza para seguir enfrentando tu humor. La maldad. Sí, Yulia sí tiene la maldad. Mira, no, si yo la tengo, yo no la escondo, yo no soy como Arturo. Que ahora intento que yo soy buena, no, eso no es verdad. Yo soy mala desde el día que nací y pretendo poder ir a ti. Yo no intento que yo soy bueno, Yulia. Claro que sí. Yo soy bueno. Sí, pues andas conmigo. Ah, buena pregunta. No, porque estoy trabajando mi equilibrio. Sí, claro. Es un reto día a día. Yo también lo estoy trabajando, pero a veces no me va muy bien. Oye, tocando ese tema, ¿eso fue lo más difícil? Bueno, caminar fue muy difícil. Fueron 60 días, yo estuve 60 días en Brasil. Era de entrenamientos en la mañana y en la tarde. ¿Por qué Brasil? Es un centro especializado que está avanzadísimo. Bueno, a ciencias ciertas, porque Paula Antonini se lo hizo en Brasil. Ve, yo le estaba diciendo que yo no empecé a seguir por la muchacha. La muchacha me pareció un ejemplo de éxito hace mucho tiempo, que la vi una joven bellísima que modelo también. A vos le falta una pierna, ¿correcto? Una, la pierna izquierda. Y bueno, yo la conocí a ella porque la cuerda de babosos de mis amigos llegaban a la clínica. Y yo le dije, marico, mira esta chama que hermosa. Vas a coronar, vale. Es bellísima, tú vas a hacer así. Y yo, no, yo le dije. Este bikini no me queda como a ella. Ajá, y entonces llegaste ahora sí, comenzó el tema de caminar. De entender cómo caminar ahora. Y de hecho, según el doctor, fue el mismo que se las puso a ella. Fabricio se llama. Él me dijo que nunca había visto un amputado de las dos piernas que caminara el primer día. Y yo creo que todo eso fue dado por el empuje y esas ganas de demostrarle a todas las personas que me habían ayudado que yo sí quería echarle piernas. Bueno, piernas no. Que sí quería echarle ganas. Y bueno, demostrarles que no se habían equivocado en ayudar, en aportar en mi campaña y en ayudarme a salir de la vida. de este momento tan difícil. ¿Quién era, Juan Pablo, el día antes del accidente? Tu vida antes del accidente, ¿quién eras? ¿Cómo eras? Coño, un chamo que estaba preocupado por ir a rumbear el día siguiente. De hecho, ¿te pasó rumbeando? Yo iba de camino a una fiesta. Nosotros estábamos en casa de mi novia. Su mamá cumple el 7, su papá cumple el 8. Entonces esperamos hasta las 12 para cantar el cumpleaños. ¿De qué fe? A ver. Septiembre. A cantar el cumpleaños de los dos. Y como a las 12 y media, una, salimos para la fiesta. Y un momento antes, el hermano nos pidió para irse con nosotros. Y menos mal, porque es quien me termina haciendo el torniquet y todo esto. Gracias a Dios, a ellos dos no les pasó absolutamente nada. Y bueno, gracias a eso me salvé. El único que salió lesionado de ese accidente fuiste tú. Sí. Y leí algo que estaba, o sea, el tema del accidente fue porque te estaban persiguiendo o pensaste que te iban a exaltar. No, no me estaban persiguiendo. Yo iba en la autopista a la altura de la urbina y debajo del puente de ahí de la urbina, tres motorizados, uno en cada canal, sin luces, ninguno de los tres. Entonces, cuando yo veo al motorizado que estaba en el carril del medio, me paso al carril de la izquierda y estaba el otro motorizado. Y cuando trato de esquivar al otro motorizado, entro contra la defensa de metal y la defensa entra por dentro del carro y el carro comienza a dar vueltas. La novia, terminaste con la novia. No, no. No, bueno, ahorita estamos atravesando un momento difícil. Sí, pero sigue como, mantiene relación, o sea, después del accidente siguió contigo o terminaron después del accidente. No, seguimos, seguimos muchísimo tiempo. Ahorita estamos en una situación mediante la cual. Tú estás en Miami, ella me deshuela y te vio un horchadito con Daniela y yo no, no. No, yo no voy a terminar de marrar lo que él está intentando salvar, por favor. Mi amor, esa estrategia, mi reina, a él le pidieron que hiciera eso. Y ese video, este link para siempre. Daniela tiene su novio también. Claro, claro, no, bueno. ¿Cuántas relaciones puede preparar usted en un segundo? En un solo video. Daniela es una muchacha, tiene su novio, él está tomando su, no tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver con eso. Que las cosas cambian de un momento a otro. Ya, 22 años, por favor, todavía por delante. Y bueno, si tiene que ser, será. Claro. Y ya, y se acabó. Uno no va a estar ahí, que por favor, que por favor. Así pasa. Mira, en el tema de caminar, que tú me dices que fue, por lo general lleva cuánto tiempo, que a ti te llevó desde el primer día. Claro, desde el primer día caminé, pero ese caminé no es como ustedes se lo imaginan. Ese caminera con barandas, con bastones agarrados, todo el peso lo ponía así en las manos, porque duele muchísimo en los muñones, en los, el muñón es el pedazo de pierna que te queda por donde fue amputada la pierna, y bueno, fue un proceso bastante duro, aparte el día, el día, el día, otra vez, otra vez, otra vez, y sientes que nunca vas a terminar de caminar solo, entonces ahora muletas, ahora bastón, ahora andadera. Entonces, bueno, sí, pasé por todos los procesos que la gente pasa después de los ochenta, y lo pasé yo a los veinte. Bueno, pero tiene su ventaja. O cuando nacemos también. No, claro, cuando me llega a los ochenta ya domino todo. Tráeme lo que sea, lo que sea yo lo domino. Mira, ¿cuál fue ese, ese, esa ruptura en tu mente que te llevó a ti a decir, sabes qué, no importa que esté pasando este momento, que muchas personas lo pueden ver como una cosa súper trágica, se acabó la vida, a decir, no, más bien lo voy a utilizar como medio para seguir motivando a otras personas, para motivarme yo, y para alcanzar todos mis sueños y todas mis metas que tenía, ya antes de que me sucediera este accidente. Mira, yo creo que fueron procesos poco a poco, creo que el primero fue durante la hospitalización, estuve cuarenta días hospitalizado, más de dieciséis intervenciones quirúrgicas, pero fue un poco largo el problema. Cuando tú despertaste, ¿ya no tenías tus piernas? Ya no tenía piernas. Wow. Ahí fue que me di cuenta que yo era mocho. Oye, vale, no me hagas reír, porque la gente va a decir que yo soy mala persona. Hola, por favor. Entonces, bueno, poco a poco, ahí en la clínica, como a los siete, diez días, yo me di cuenta que tenía dos opciones. Podía ser Juan Pablo el pobrecito que la gente seguía visitando porque, bueno, el pobrecito se quedó sin las dos piernas, es muy triste lo que le está pasando, o podía decidir que ya no tenía las dos piernas y que tenía que hacer algo con lo que tenía. O sea, sí, no tienes las dos piernas, pero tienes la vida. O sea, pues ya me había dado cuenta que había prótesis, que había cosas que obviamente jamás iban a hacer como mis piernas, pero que iban a ser de gran ayuda para volver a tener una vida normal. Entonces, bueno, ahí comencé a decidir ponerme metas muy cortas. Yo dije, bueno, primero déjame intentar salvar mi vida, vencer este poco de bacterias, que me terminen de reconstruir la cadera, el fémur. Yo ya no puedo pasar por los aeropuertos, todo pita, y después de ahí empecé a pensar en lo de las prótesis. También era muy difícil pensarlo porque no teníamos los recursos para adquirir. Allá voy, ya va, pero es que fíjate, tú me estás dando una cantidad de lecciones valiosísimas, ¿no? Porque tú dices, mire, ya va, me están quitando las piernas, déjame ubicar mi mirada o mi enfoque en el primer paso que debo dar o el próximo, lo próximo que debo hacer que es quitarme la bacteria. Oye, ¿ya tú venías trabajando esos procesos antes? Es decir, ¿ya tú tenías...? Bueno, yo siempre fui un poco raro para mi edad. Yo veía full... Oye, ahora imagínate. Full videos motivación. Te quedó bueno. No, pa' la joda. Te quedó bueno. Entonces, veía full videos de motivadores, speakers, me gustaba muchísimo ese contenido, lo consumía muchísimo en podcast. Epa, además escuchabas mi programa de radio yendo para tu colegio. Sí, ese creo que no me sirvió mucho. Y bueno, creo que eso me dio varias herramientas. O sea, sabía... En el momento creo que también Dios me iluminó para encontrar una salida, para entender. Yo al comienzo le preguntaba muchísimo, Dios mío, ¿pero por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo, si yo no le estaba haciendo daño a nadie? ¿Si yo soy un chamo bueno que estudia, que trabaja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me di cuenta que esas preguntas que yo hacía no tenían ninguna respuesta. O sea, ¿qué respuesta iba a encontrar? Y empecé a cambiarla y empecé a decir, bueno, ¿para qué me pudo haber pasado esto a mí? O sea, ¿por qué iban tres personas en un carro y solo una sale herida y bien herida? O sea, para algo de ser esto, Dios mío, ayúdame a encontrarlo. Yo voy a poner todo de mi parte, pero te pido que me vayas mostrando la salida. Y bueno, así fue. O sea, creo que después de ese hecho tan desafortunado, lo que vinieron fueron cosas buenas. Éramos una familia que no contábamos con los recursos para pagar la clínica. Yo no tenía seguro en ese momento. Súper elevado además. Todos lo recaudamos mediante campañas de GoFundMe, torneos deportivos. De todo hicimos. O hicieron por mí, porque yo estaba ahí acostado tratando de superar, que era mucho. Y bueno, después de eso, el tema de que me donaran mis prótesis, y nosotros habíamos abierto un GoFundMe, creo que nunca lo digo bien. No, pero está bien. Después salen mis amigos, mis amigos a decirme, GoFundMe. No, no, no salió bien. Entonces, después abrimos uno para la campaña de las prótesis. Eran unas prótesis muy básicas en Venezuela, costaban 25 mil dólares. Y después de tres semanas habíamos recaudado un... La básica. Sí, eso era lo más baratico para mi tipo de amputación. Y después de tres semanas lo que llevaba era mil doscientos dólares. Yo me metía cada cinco minutos. Y yo decía, nunca, coño, nunca vamos a poder alcanzar esta vaina si no nos ayudan. Entonces recibimos una llamada de Luis Olavarrieta, que había una persona que quería donar todo mi tratamiento protésico, pero que él ni siquiera lo conocía todavía, que se tenía que reunir con esa persona y después decirnos, pero que había esa posibilidad. Bueno, no dormí gracias a Luis Olavarrieta como tres, cuatro días hasta que volvió a llamar. Gracias, Luisito. Y después, cuando él llama, nos dice, mira, sí, esto es un hecho. Tuve la oportunidad de hablar con la persona y quiere pagar las prótesis, pero hay un detalle. ¿Qué pasó? Bueno, que es en el país del mundo que tú elijas y las prótesis que tú elijas. ¿Qué? Y elegiste la de la señorita, ya que la conociste. Entonces yo dije, bueno, vamos, ¿pa' dónde pago la Antonieta? Y ahora, ¿tiene un porqué? No, pero ya va, ¿y esta persona ya la conociste? No. Es anónimo, es anónimo. ¿En serio? Por eso ahora estoy, bueno, jodido, no, pero ahora tengo que tratar bien a todo el mundo. Porque no sabes quién es. Si un día trato mal a alguien. Claro. ¡Qué mal! ¡Me da mi vaina, me la devuelve! Oye, ¿tiene un porqué? Esto es, llama la atención. O sea, que una sea más finita que la otra. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación es que esto podría ser igual que esto, un tubo, pero yo quería simular mi pierna. Ok. De hecho, para esta tengo un forro que la recubre así, también simula como una pierna, porque yo decía que cuando me pusiera jeans, quería que se vieran las dos así gorditas como una pierna y rellenara el jean para que me quedara tubito. Ajá. Y ya ahora... Pero eso, ¿por qué no lo hiciste las dos igual? No, yo tengo el forro, pero nunca lo uso porque así me parece que se ve más... Más interesante, más galáctico. Más robot. Comenzaste a hacer onda, te vi de fisicoculturista y de toda la cosa, ¿no? Sí. ¿Estás compitiendo? Ahorita estoy compitiendo, ahorita tuve la última competencia en hace... el 13, el 13 y bueno, ya me he echado a perder, ya los abdominales no están. Ya se desdibujó todo eso. Pero en algún momento, antes de todo este proceso, ¿lo habías pensado? ¿O eso nació de repente que tuviste como un nuevo reto, sabes que ahora voy de shape? A mí desde antes siempre me había gustado full el tema de hacer ejercicio, estaba fijado, de un mes bueno, pero ahorita como que también lo vi como otra oportunidad, aparte con el entrenador que estoy es un duro y siempre me hace querer más, buscar más y mejorar en todos los aspectos y vi esto como otra oportunidad más de demostrar que todo se puede, que todo es posible y bueno, aparte que ya las piernas las tengo durísimas, esa parte del entrenamiento me la ahorro. Nunca lo voy a dar, ¿verdad? Y bueno. ¿Cómo te ves? O sea, solo me toca la parte del entrenamiento divertida, lo que nos gusta a nosotros. Sí, a nosotros nos gusta hacer piernas, es fastidioso. Pero te ves en un corto, mediano, largo plazo, ¿sigues por la misma estructura de ser fitness? O sea, en esta onda, te ves motivacional. Motivacional lo eres, aquí estás dando lecciones de vida grandiosas, pero o sea, lo ves como tu profesión. No, yo creo que lo mío, mi centro es seguir con el tema de la motivación, dando mis charlas, mis conferencias, escribir libros. Y bueno, todo lo otro es lo que soy yo, es parte de lo que soy. Un chamo de 22 años que se ríe, que entrena, que entonces bueno, todo eso también ayuda muchísimo para el tema del modelaje, que este es bueno, porque seguro si estuviera gordito nadie me agarraría. No tiene chiste. Pero. Seré gordito mocho, no gracioso, no chistoso. Sobre todo en estas cosas, sí. Es verdad, está guapo. Epa, estuvo en la pasarela de Nueva York, ¿no? En la semana de la moda de Nueva York. Pero virtual, si la gente se emociona mucho. Bueno, pero le digo que virtual, ya la gente se emociona mucho. No, 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 sigo igual de emocionante porque todo ahorita es virtual. Yo no he estado ni virtual ni no virtual. Todo ahorita, no. Estuviste como muy virtual. Yo también estuve en el míster virtual y después fue de presencia. ¿Estuviste en míster? Sí. Gané el mejor cuerpo. Pero es que yo ahora no sé cuándo estoy oído tomando. No, no, esto es en serio. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no ganaste el míster? Bueno, que es el primer finalista. Bueno, que es el primer finalista. Pero sí, perdí. Tenemos imágenes de todas esas cosas. ¿Y el que ganó si está guapo? Bueno, no tanto como yo, pero está guapo. Oye, primera respuesta de Saint y verdadero. Porque siempre hay como una política. No, él se lo merecía. No, o sea, no se lo merecía. Él era más guapo. ¿Qué le pasa? Lo ganó él. Mira, a todas estas, fíjate, tú lograste superar todo. O sea, y yo estoy seguro que constantemente siguen nuevos retos y tu mente trabaja y todo. Pero la mente es la locura. Es la locura en todo esto. Pero hay un proceso que es a veces aún más difícil que el proceso de la familia. Por ejemplo, tu mamá. ¿Tú has ayudado a tu mamá a entender lo que te sucedió? ¿O ella ya también venía como que con esa sabiduría de que ella no...? No, yo creo que mi mamá me ha ayudado a mí a entender. De verdad, mi mamá, yo siempre lo digo, que es la protagonista de la historia. Mientras yo estaba en esa cama, tratando de luchar con mi mente y con mis demonios por superar y entender todo lo que me había pasado, ella estaba allá afuera inventándose 50 mil maneras, viéndose y vendía la casa y todo lo que tenía para poder pagar una clínica. Después armarse de valor para entrar siempre con una sonrisa, diciéndome que todo iba a estar bien cuando ella sabía que podía que todo estuviera malísimo. Cuando habían dos muñones que ni siquiera podían cerrarse por las infecciones, que estuvieron abiertos treinta y pico de días, ni siquiera podían coserlos. Días en la noche que de repente me levantaba y toda la cama llena de sangre, casi desangrándome. Y bueno, esas cosas, todo... Yo siento que ella lo sufría muchísimo más que yo. Entonces, bueno, creo que ella siempre fue la que me empujó a mí, la que me dio el valor. Aparte, bueno, calarse a Juan Pablo 60 días en Brasil durmiendo en la misma cama. En la misma habitación, dos por dos, no salíamos en todo el día de la habitación. Es insoportable. ¿Y tiene hermano? Yo soy insoportable. ¿Tiene hermano? Un hermano mayor, tiene 24. Bueno, yo te garantizo que esos días de tu mamá ahí, lo único que hacía era bendecir y bendecir que te tenía ahí. Bueno, creo que había momentos que no. Por lo menos cinco momentos al día que ella le provocaba mandarme, pero... Obvio, obvio. Mira, dijiste que tienes novia. Bueno, estás en ese proceso, no importa. No, yo creo que tenemos que editar algo que es tu padre. ¿Crees en el matrimonio? Sí, claro. ¿Pero de qué manera crees? O sea, ¿crees de verdad en el matrimonio como institución? ¿O crees en el matrimonio como onda nada más de vivir sin necesidad de firmar? ¿Crees en la fiesta? ¿Cómo lo ves? Pero no sé. Sin comprometerte. No, porque me he profundizado tanto, pero yo creo que sí, que al final... Claro. O sea, cuando se te pasa la historia o ya encuentras a la persona con la que crees que quieres pasar toda tu vida, puedes decidir formalizarlo y hacer tu familia, que es lo que todo el mundo quiere, o la mayoría de la gente. Yo quiero algún día tener una familia. ¿Sí? ¿Quieres tener hijos? Bueno, no sé si puedo, eso me lo preguntan mucho en redes sociales. ¿Tú puedes tener hijos? ¿Tú tienes pene? Bueno, chicos. Bueno, lo que quieren saber es que tengo. No, no, OnlyFans. Eso, perdón, OnlyFans. Pero bueno, Arturo, ¿verdad? Fui de una red para otra. Mira, pero ¿quieres tener hijos? Sí, sí me gustaría. ¿Cuántos? Pero primero tengo que encontrar que me entiendan, que sepan que yo nunca me voy a parar en la noche a preparar un tetero. Yo nunca voy a perseguir al niño, nunca voy a salir corriendo detrás de él en una sección de mi vida. Bueno, pero vas a hacer otra cosa, usted puede dar tetero. A mí no me vengas tú. Sí, bueno, aquí acostado. A mí no me vengas tú y puede bañar muchacho también. No se dejen. Epa, hay prótesis de corredores, ¿no? Espera, pero vamos con calma. Ah, no, cuando hay para el centro comercial con el chapito me pongo la prótesis de corredores. Loco, ¿tú crees que no? El mundo está tan avanzado que es obvio que sí. Y sí, es cuestión de proponértela. Entonces, a ver, este lo veo ya en maratones, en cosas, o sea, eso viene paso a paso. Si ya estás en una competencia de papa, de fisicoculturista, imagínate tú, eso tiene su tumbado. ¿Estabas en la universidad antes del accidente? Ahí sigo. Sigue, ¿qué estás estudiando? Administración. ¿Te ha cambiado tu onda de personaje público? ¿Cómo lo estás llevando a la universidad? Es decir, que antes llegabas y era Juan Pablo, sí, el chévere, pero ahora es Juan Pablo un celebrito. Antes, en verdad, me saludaba más gente y me encontraba más gente porque era presencial. ¿Ahorita que es virtual? Allá en Venezuela ni siquiera tienes que conectarte en la clase porque el profesor no tiene internet. Yo no tengo internet, si él tiene yo no tengo, si él tiene el resto el salón no tiene. Juan Pablo, ¿qué complicado ha sido precisamente Venezuela? Sabemos que Venezuela no cuenta con la infraestructura de ningún tipo para personas discapacitadas, ni sillas de ruedas, ni personas como tú que tienen prótesis. ¿Ha sido realmente difícil encajar de nuevo en la vida? Para mí no. Y eso es una lucha que trato de llevar y de enviar también ese mensaje porque yo puedo hacer todo con mis prótesis. O sea, si me toca subir escaleras, no tengo problema. Lo peor que puede pasar es que me tengan que agarrar de alguien. Pero cuando ves a una persona en silla de ruedas o salgo en silla de ruedas me doy cuenta que no hay nada, nada, nada. O sea, para ir por, o sea, muchas veces ni siquiera puedes ir por la acera, tienes que ir por la calle porque está todo roto, la raíz del árbol, o sea, bajo un centro comercial no hay nada. Entonces salir solo en una silla de ruedas es una locura en Venezuela. Es bueno. O sea, siempre tienes que estar con alguien que te pueda montar en la acera, o sea, ni las aceras tienen rampas. Y de hecho el otro día yo hice un video para las redes sociales donde mostraba cómo sería mi día sin usar las prótesis. Y bueno, fue medio traumático. Sí, debe ser una locura. Realmente no podrías hacer muchas cosas. El transporte no es apto para sillas de ruedas. No, no. Es muy limitado y de hecho tengo esa campaña. Aparte las personas en los puestos discapacitados creen que eso, o sea, ese se ha convertido en el puesto de ir a comprar rapidito. Así me lo dijo un señor el otro día en la farmacia. Por favor. Yo saco a mi mamá y le digo, mamá, parece atrás de este carro que ahí viene el señor de ese carro, le voy a decir. Si yo me bajo, obviamente tenía mis chorcitos, el tipo me ve, que tengo las dos prótesis. Y yo le digo, señor, pero si usted no es discapacitado, ¿por qué ocupa el puesto de discapacitado? Bueno, tú no ves que yo fui a comprar rapidito. Y te contestó además, sí. Y yo dije, ¿qué le vas a decir a ese señor? Tema cultural, nada, nada, no pierdas el tiempo. Está mucho más arriba que ese. Es un pobre hombre. Sí, sí. Pero atención con eso, atención. Pues es un tema cultural. Atendemos a pasar por ahí el estacionamiento full. Ah, no, ¿este quién lo va a utilizar? No. Está ahí para algo y hay que respetar ese algo totalmente. Yo antes no lo entendía. Ojo, antes cuando tenía 15 años. Pero es que eso sería así en cualquier país del mundo, si no existiera una multa y alguien que te... Sí, no, 100%, 100%. Hay que ponerla, póngale la multa porque a ver si no lo van a empezar a respetar. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo creo que la hamburguesa, pabellón. No, no, pero estoy bien de herida hamburguesa. Yo soy un gordito, me gusta todo. Sí, no se nota que es un gordito. Oye, ¿me tenía un pesito distinto al de ahorita? 107 kilos pesado yo cuando tuve el accidente. Guau. Estaba maiciado. O sea, era como boquiado gordo. Ok. Pero no estaba fin. O sea, vestido se veía chévere. Exacto. Cambia caucho, cambia caucho. Un topi para playa. Cuando me quitaba la camisa estaba como confuso. Señor, una ciudad. ¿Conocida o por conocer? Que te llame la atención. Nueva York. ¿Quién le cambiarías a Venezuela? Ya sabemos que es el primero, pero que otra cosa. Pero no me limites, que lo diga, dilo. ¿O qué te gustaría agregarle? Más conciencia. ¿No has vivido en pareja? ¿Tienes una relación que no sabemos si está o no está? Mi ama es mi pareja. No, no, no. No, complejo de dipo no podemos tener acá. Pero, ¿cuál crees tú que puede ser la clave para vivir en pareja y no morir en el intento? La paciencia. Sí, bueno, pero está claro. Está claro por lo menos. Mira, ahorita que nombras vivir en pareja con tu mamá, ¿tú crees que después del accidente tienes un poco más de empatía con tu mamá? ¿O más bien estás más mal creado porque, mira, ay, yo no tengo... Uy, más mal creado. Mentira. Sí, total. ¿Y tu mamá no te... No, pero es que mi mamá y yo siempre hemos tenido una relación muy cerca. Yo tengo 22 años y yo duermo con mi mamá. Siempre ha sido súper conectado. Y siempre he dormido con mi mamá. ¿No crees que fue después de mucho que, ay, no voy a dormir con mami? No, siempre, toda la vida he dormido con mi mamá. Mi papá se murió cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y bueno, mi hermano ya creció y se fue a dormir solo, pero yo no. Yo, el niñito de mamá... O sea, yo siempre lo digo. Yo cuando me case, me voy a dormir con otra persona, pero nunca voy a dormir solo. Te llevas a la suegra para la casa, ya lo sabes. La suegra va a vivir en casa. Es el sueño de toda mujer. Mano dura, no te dejes. Pon mano dura este tarajayo. Mira, ¿y tu hermana no ha sentido celo? Sí, claro. Oye, más que te... Pero mi hermano, o sea, mi hermano como que también en ese proceso ha entendido que yo soy el hijo favorito y que él está ahí como en segundo plano. Y su estado duro. Pero o sea, mi mamá también lo quiere. O sea, no igual que a mí, pero lo quiere. Le tiene aprecio. Fue su hijo. Mira, ¿y tu mamá lo asume? O sea, si yo le pregunto, nosotros se lo preguntamos a los que tienen varios hijos. Para mí eso es mentira. Pero los que tienen varios hijos se dicen, no, los quiero igual. Cuando le preguntan a tu mamá, ella dice, Juan Pablo es mi hijo favorito. No, no, lo dice porque mi hermano es de derecha. El día del accidente, cuando mi mamá entró a visitarme, una de las primeras cosas que me dijo, eres mi hijo favorito. ¡Ay, mentira! Y tú le dijiste eso a tu hermano. Claro. Y tu mamá eso lo niega, me imagino. Y que no, yo no dije eso. Pero es verdad, Arturo, los papás siempre tienen un hijo favorito. ¿Quieres seguir en la bondad del modelaje? Sí, me gusta. Tiene lo suyo. Camino burde feo, pero... No, pero pones tus caras y tus cosas. La pasajela no se te da tan bien. Tu seducción. Sí. ¿Qué rescatarías del Juan Pablo? O sea, a ver, hay un momento en tu vida que ciertamente, bueno, marcó un antes y un después. ¿Rescatarías algo del Juan Pablo que estaba antes del accidente? Sí, rescaté varias cosas. El humor, que era trabajador. Pero ya no mucho, cambié muchas cosas. A mejor. Sí. Mira, pregunta un poco morbosa. He escuchado a personas que de repente les falta algún miembro de su cuerpo y dicen que el cerebro es tan insólito que te cortaron el brazo y va caminando y le pica el brazo. Y se va a rascar y no tiene brazo. Sí, pero eso pasa full al comienzo. Se llama el síndrome del miembro fantasma porque tu cerebro sigue enviando... Mensajes. Sí, mensajes, vainas de corriente a una parte del cuerpo que ya no estaba porque fue amputada traumáticamente. Y bueno, te empiezan a picar los pies, te duelen los pies. Yo sentía como calambres así en la punta de los pies y ¿cómo le dices a alguien? ¿Qué haces? Nada. Nada. ¿Que te vas a rascar? Ay, no. Es que el dolor está en la mente, todo está en la mente. No, entonces tú... Y al comienzo hasta te da miedo decirlo. O sea, porque... De loco. El chamo se te... Sí, pica el dolor del pie. En el choque que fue mongólico. Imagínate, mamá, me duele horrible el pie. ¿Qué pie? Sí, sí. Pero te medican y todo para que se quede pasando. Y en la mañana, por ejemplo, en la mañana cuando... Porque, por ejemplo, uno se opera algo. Suponga que usted se operó las lolas. Usted se despierta y tú abres los ojos y hasta que te cajas y cuentan como, ¿qué coño? ¿Tengo algo incómodo? ¿Te pasa eso en la mañana? No, yo me levanto y ya sé que soy mojo. Pero cuando abres los ojos ya estás total... ¿Siempre te pasó? Porque se me vino que fue un proceso. No, pero siempre me levantaba y sabía que estaba jodido. O sea, nunca me levanté corriendo para el baño ni nada. Ay, a mí se me olvida todo. A mí me pasaría una baña si se fuera pendiente. Yo creo que a mí me pasaría algo así. Yo tengo problemas de memoria gravísimos. Mira, chicos, gracias, gracias, gracias por tu energía, por tus palabras, por tu historia, gracias por tu tiempo. Sabemos que te tendremos nuevamente por acá, si no en este programa, en otro, porque vas a seguir construyendo esa maravillosa historia, ese mensaje mágico que estás llevando a muchísimas personas, por lo cual, bueno, nosotros somos grandes fans de tu contenido. Te quería consultar incluso acerca de tu contenido. ¿Recuerdas el primer video que hiciste y cómo tomaste esa decisión para decir, ¿sabes qué? Yo voy a jugar con el humor negro de mi nueva condición. Yo empecé a hacer videos por agradecimiento, porque todas esas personas que me habían ayudado me estaban siguiendo en Instagram y era una buena plataforma para ir mostrándoles mi proceso. Entonces, como que ahí fui y eso del humor lo fui metiendo muy poquito a poco. De hecho, creo que una de las primeras que monté fue el día que me dejaron ir al hotel con las prótesis, porque los primeros días las prótesis se quedaban allá en la ortopedia. Y el día que me las dejaron llevar al hotel, yo me tomé una foto así en los pies, con un corta uña al lado, y puse cortándome las uñas. Y ahí tenía como 10.000 seguidores. Y ese fue como el primero que lancé. ¿Y lo lanzaste con miedo? Bueno, un poco, ¿sabes qué? Sí, sí. Y la gente como, ja, ja, ja. ¿Estás riendo? Quedó bueno. Tú no cambias. Pero ya después que yo fui abriendo esa puerta, después que abres esa puerta, no hay manera de cerrarla. Hay gente que me ve por la calle, ¿qué más somos? ¡Chópate palos! Y tú mismo abriste esa puerta. Y es perfecto, es perfecto. Lo mejor cuando uno se burla de uno mismo, no hay quien se burle de uno. Así es. Uno está jugando con eso y punto. El día que descubres tus debilidades y las haces tu fortaleza, ese día tienes todo ganado, hermano. Si la gente se va a burlar, tú burlas de tú primero. Yo siempre me voy a burlar. Bueno, sí, mis debilidades son mis fortalezas. De eso no hay duda. Mira, llegó el momento de hacerte unas preguntas. Vamos a ver cómo sales de esto. Vamos a ver si ayuda o empeora tu relación de pareja en este momento. Pero tú no has ayudado mucho. ¿No tienes a tu esposa piñada ahí, moza? No, gracias a veces. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, tú eres bien. O sea, te tienes ahí normal. En la lista regada por... Con un chat más. Pero se está vengando. Venga, tío, eso no está bien, ¿oíste? Mira, llegó el momento de hacer unas preguntas. ¿Con quién te casas? O sea, te vamos a dar tres opciones. Y tú vas a decidir con quién te casas, con quién solo una noche y a quién sacas. Coger casas. Sí, coger casas estaría muy bien. Pero nosotros somos gente legales. Cuando andamos y hacemos esas cosas. Somos gente mayor. Estamos criando hijas. Unos señores de edad. Sí, de edad. ¿Con quién? ¿Con quién una noche? ¿Con quién un besito? Roxana Díaz, Viviana Gibelli, Caterina Valentino. Sí, pura milfa a ti. ¿Hay experiencia ahí? ¿Vas a salir? Pero me voy a casar con Viviana Gibelli porque la conozco y la quiero muchísimo. Ok, ok. Viviana, para qué se hace. Te lleva a dos muchachos, experiencia que es joven y Viviana Intensa. Ok, muy bien, sí. No sé qué tan bien escogiste, pero bien. Bueno, una noche con Caterina Valentino. Muy bien. ¿Y matas a Roxana? Sí, bueno, perdón. Oye, pero puedes dejar que la... No es bueno, no es para ti. Sí, se emocionó. No puedo elegir, no casarme. No, está bien, ajá. Respóndeme. Coño, déjame... Pues tú haces el tuyo, sí. Ajá, Roxana la mataste. Es que yo voy a estar. Bueno, prefirió a Caterina Valentino. Muy bien, muy bien. Roxana, ¿tú viste? Perdóname, Roxana. O sea, Jessica Rabbit o en Estelana. Y también es maldito. No, bueno, sí. Entré mucho de color. No, juventud, estás perdida. Yo te digo. Muy bien, estoy cuidando. Voy yo. Entre Nacho Albionico, Ronnie Coleman, ganador de... Mister Olympia, sí. Y Daniel Ders, medallista olímpico. De BMX. Mierda, Nacho y Daniel tienen que ser muy feo. Entonces, cabezos, no. Yo creo que me caso con el físico-culturista. Con Ronnie Coleman. Con Ronnie Coleman. Sí, güey, era la mejor chequera también. Una noche... No, una noche con Daniel Ders, porque imagínate, Nacho Albionico y yo vamos a parecer un rompecabezas. Los dos mochos ahí. Y mato a Nacho. Nacho, estás muerto. Nacho, de verdad. Nacho, chao. Daniel, entonces, sí. Me va a repetirte con los dientes de esa gente. Oye, vale, sí. Daniel ha sido icónico. Bueno, los dientes de Daniel son... Prótese. Esa es su... Sí, su firma. Esa es una prótese. Exacto, su... Sus sellos. Sus sellos, sí, sí. Bueno, sigo por acá. Bueno, si le gusta bien. Este creo que puede ser el más difícil. Y dice... Paola Antonini, Daniela Álvarez, Michael Melamé. ¡Ay, mato! No, Michael, hasta tú sabes que estás muerto. Sí, Michael. Michael, el odio, lleváselo para algún lado. El odio, el odio. Yo lo quiero mucho. Y tremendo pan a mío también. No, no, lo adoro, lo valoro muchísimo. No, pero él me entenderá. Claro, no. Él tiene su humor muy bien, muy bien seteado. Y bueno, creo que me caso con Daniela y una noche con Paola. Listo. El jueguito. El jueguito. El jueguito. El jueguito. El jueguito. El jueguito. Mira, chico, gracias. Gracias por tu buena onda, brother. Gracias por estar acá. Ustedes no van para el cielo, ¿saben? ¿Cómo? Ustedes no van para el cielo. ¿Ustedes dicen unas cosas? Porque Michael, ¿cómo me lo dejaron ahí tiradito? No vale, Michael. No, de verdad, ustedes... Y Michael, ¿está invitadísimo? Esto va a ser muy perturbador. Dilo, dilo. ¿Ustedes imaginaban a Michael y a mí una cámara? No, es perturbador, ¿verdad? Es así. Ya corta, ¿no? Miren, chicos y chicas, gracias por estar allí. Gracias. Gracias por aguantar este contenido. Gracias por darnos todo su cariño. Gracias, hermano, por tu buena onda y mensaje. Les recuerdo darle me gusta, compartir el contenido y, por supuesto, suscribirse al canal. Ya estamos a pocos seguidores de los 100 mil. Necesito la placa, por favor, en mi casa. Tiene a Juan Pablo también. Sí, ajá. A mi fundación. ¿A tu fundación? Fundación Juan Pablo dos Santos y yo, Juan Pablo dos Santos. Ahí lo tienen. Que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. Bye, bye. Quédate ahí, quédate ahí para tomar una foto. Lo hacen que ahora uno comenta. Ah, ¿tú no tomas la foto? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!